Federal, busca por el fondo Guzmán, sacó Anderson Silva, va Matías Sosa, pero Matías Sosa, está en una pierna Sosa, no sé cuánto aguanta el partido. Ya está Recova calentando. Pablo Castro, 18, en 28, gara nacional 1 a 0, aquí en Jardines, marcador abierto, lo abrió Bogosian, no puede controlar, la va sacando Matías Avero, muy larga para Bogosian, Fernández, Pablo Castro, mal rechaufe, va a jugar el último minuto reglamentario aquí en Jardines, en una producción de Tenfield, estamos con la Copa Uruguaya Coca-Cola, Pablo Castro, Matías Guzmán. Lo mismo que dijimos del anterior, no había separado siquiera brazos. Está en el avance el 16, el cacique Medina, le rebotó la pelota a Gastón Bueno que se queja de un golpe del 9, tricolor, Pablo Castro, sigue Castro, no la suelta Castro, ahora sí es de Mallada, va Mallada, Pablo Castro.